Seguimos adelante en Telebuendía, es con gran gusto que recibimos a Gerardo Rey, dirigente del Frente Libre Seren y del Frente Amplio. Gerardo, buen día, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Bueno, ha renunciado a la vicepresidencia del Frente Amplio, no, de Secretaría Política, no es una renuncia en realidad, ¿es algo así como una licencia o algo así? Claro, porque estábamos en periodo de campaña, lo conversé con la presidenta del Frente Amplio, con Mónica, nos pareció bien que en esta parte de la campaña, en este tramo hacia octubre, si iba a ser campaña sectorial, esto es, si voy a participar activamente en los actos y en la actividad política del Frente Libre Seren y que es el sector al que pertenezco, estaba bueno no utilizar la Secretaría Política. El aparato. Exactamente, ¿no? Y fue, yo presenté renuncia, ¿no? Y Mónica dice, no, pará, pedíme una licencia hasta octubre y después vemos cómo recomponemos el equipo. Y así estamos. Y así estamos. Bueno, encarando ahora lo que representará, después de la final del Mundial, un envión de situaciones político-electorales. El Frente Amplio que ha tenido en este último tiempo, algunos cimbronazos, me imagino que ustedes lo interpretarán así, una elección interna que no fue la que seguramente se esperaba. ¿Cómo lo están analizando ahora con cierta perspectiva? Bien, ahí hubo un muy buen informe, a mi juicio, de la presidenta del Frente Amplio, un análisis muy serio y nada autocomplaciente. Dijo acá, faltaron 130.000 votos del Frente Amplio. Esto es, expliquémosle a la gente, si uno compara cuántos votos obtuvo el Frente Amplio en la elección interna pasada y los compara con los que tuvimos ahora, hubo 130.000 que no fueron. De las encuestas, además, 70.000 no fueron en Montevideo, bastión histórico del Frente Amplio. Por lo tanto, lo que plantea la presidenta es, muchachos, hay que ponerse las pilas, necesitamos ir al encuentro de la gente, hay que buscarlo, y no empezar con esa justificación, bueno, pero no era muy buena la competencia, todos sabían que Tabaret tiene más apoyos que la otra candidatura, no buscarlo por ahí, sino por el hecho de, hay que moverse, y el primero que entiende el mensaje, el que nos da el ejemplo, es Vázquez, que rápidamente sale a recorrer los barrios. Salió a la cancha. Bueno, el presidente Mujica dijo antes de la elección de aquel domingo que para el Frente Amplista era bailar con la hermana. ¿Eso fue un mensaje ambiguo, digamos? A ver, efectivamente, parecería que tuvo razón, sin embargo, quienes estábamos convenciendo a la gente de que fuera a votar, no. Te podrás imaginar, Daniel, que no era un mensaje del que vos tomas con mayor agrado. Pero sí, efectivamente, creo que hubo una componente de faltar el atractivo, ¿no es cierto? Pero más allá de faltar el atractivo, nosotros en la campaña vimos que en Montevideo, en Canelones, en menor medida en Canelones, faltaba ese entusiasmo, y me parece, por lo tanto, esto que está haciendo Vázquez es eso, ¿no? Es tener el oído bien puesto, y bueno, hay que ir a recorrer los barrios, y le está yendo muy bien en la recorrida. Con esta recorrida basta, Gerardo, o de pronto debe haber una línea estratégica mucho más firme en cuanto a ese contacto, a esa conexión, que parece haberse perdido con la gente. Porque allí también hay una sensación de que no solo de Montevideo vive el Frente Amplista, hay necesidad de recorrer el interior, cosa que harán. Pero digo, Raúl Sendik, aquí mismo, al otro día de la elección, o a los dos días de la elección, señaló claramente, si no se trabaja, hay riesgo de perder la elección. Bien, primero comparto totalmente las afirmaciones de Raúl, totalmente. Cuando digo que estamos en Montevideo es porque son las dos salidas que se hicieron, pero lo que se va a hacer es, todas las semanas se va a hacer uno o dos barrios de Montevideo, una sanidad a Canelones y a tres departamentos de interior. Todas las semanas de acá hacia mediados de agosto. Y el mensaje del trabajo y la presencia en la calle también fue un mensaje en la interna. Tomemos el ejemplo de Raúl, de Raúl Sendik, un sector que es distinto al que yo pertenezco. Yo creo que además de toda la figura y todo lo que se habla de la renovación, y sin quitarle méritos a Raúl, hay mucho de militancia. Hay mucho de que fue una lista que supo trabajar en los barrios, con la gente, en los pueblos del interior, y eso da un mensaje de que hay que trabajar así. Y bienvenido sea de que la gente entienda de que ese contacto es necesario y se traduce con votos. Bueno, decíamos eso que había señalado el integrante hoy de la fórmula Raúl Sendik, con trabajo. Porque el adversario trabajó mucho y porque el adversario tiene como ya, digamos, la inercia de esa acción que lo llevó a desplegar esta votación. Me refiero al Partido Nacional, pero específicamente a Luis Lacalle Pou. Y allí se plantearon casi que automáticamente dos posibilidades. Que era más fácil ganarle a Lacalle Pou que a la Rañaga o a la inversa. ¿Hay un escenario al que se afilia usted, Gerardo? Sí, yo creo que estamos ante, en términos de ciudadanía, en términos de cómo está presentada la elección para los ciudadanos, me parece que es una elección en la que la elección interna dejó un panorama mucho más claro. Va a haber un bloque claramente identificado con las transformaciones en curso y un bloque claramente identificado que está en contra de todas las principales transformaciones en curso que lo lideran Lacalle y Bordaberri. Creo que hay una derecha más neta que vamos a enfrentar en la próxima elección. Y además, una derecha sin pasado. Difícilmente los líderes del Partido Nacional, me refiero a quien ganó la interna, a Lacalle Pou y Bordaberri, se hagan cargo del pasado de los gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado donde gobernaron juntos. Donde, por ejemplo, Lacalle fue legislador del gobierno de coalición de Valle y Bordaberri fue ministro de ese gobierno. Entonces, nos vamos a enfrentar a una campaña que pinta, lamentablemente pinta, una campaña de pocas ideas, de decir, yo quiero mejorar todo, pero no decir cómo ni cómo se va a hacer. Y creo que la izquierda justamente tiene que apostar a que haya una campaña en la que hablemos más del contenido y no del envase. Eso es un poco el desafío que tiene la izquierda de instalarnos. Bien, hubo un eslogan que se caracterizó por aquella cuestión de asumir que no todo estaba mal, por la positiva se señalaba. Por lo menos se indicó que en materia económica las grandes líneas estaban trazadas y que no había necesidad de tocar o modificar en gran medida esos aspectos, pero sí se hizo un cuestionamiento muy fuerte respecto a algunas falencias del Frente Amplio. Vayamos a la autocrítica. ¿Cuáles son desde su punto de vista aquellos flancos que hoy presenta el Frente Amplio en su gestión? Bien, mira, primero, en cuanto a la economía, ese es un discurso un poco falso de la oposición. ¿Por qué? Porque hay cuestiones muy básicas de la economía en las que estuvieron en contra. Voy a mencionar dos o tres, bien sencillas. Hay una nueva política tributaria en el país. De esa política tributaria la oposición estuvo totalmente en contra y aplicaron una totalmente distinta. Por lo tanto, notoriamente no opinamos lo mismo. Una parte bien importante de la política económica es la política salarial. Tuvo que venir el Frente Amplio para instalar los consejos de salario, que es una forma, contribuye en forma decidida a la redistribución de la riqueza. Que tanto la calle POU como Bordabarri señalan que van a continuar. O sea, que estuvieron en contra y ahora, ¿por qué? Porque los uruguayos se van apropiando de las conquistas del Frente Amplio. Lo mismo pasa con la salud. Ahora, ¿qué es lo que estamos discutiendo? La calidad del servicio y la salud. Yo creo que es una buena discusión que, y eso sí es autocrítica, de que nosotros en estas reformas hemos logrado una base muy importante, pero en la calidad del gasto público, en los resultados. Esto es, en los recursos que tú asignás, que son muy importantes, que le da un signo. O sea, a la izquierda le preocupa el gasto social. Entonces tiene que asignar nuevos gastos a la educación, a la salud y a la seguridad. Por ejemplo, para poner tres áreas bien claras, ¿no es cierto? Pero tiene que haber una mayor eficiencia en el gasto público. Y, por supuesto, este sí es un tema que autocríticamente lo tenemos que ver para que en el próximo gobierno incorporemos las mejores prácticas para aplicarlas y hacer un gasto público más eficiente. Pero sobre esto tenemos una visión totalmente distinta. A ver, ¿qué es lo que dicen? Lo habrás visto tú en todas las entrevistas. Cuando tú entrevistas a los líderes de la oposición, en años de bonanza, el discurso es no hay que gastar porque hay que guardar para los tiempos malos. Cuando vienen los tiempos malos, bueno, no tenemos plata, no podemos gastar. Entonces, nunca es tiempo de la gente para la derecha. Nunca es el tiempo de la gente. Entonces nosotros sí tenemos una diferencia muy distinta con esa visión, pero, por supuesto, es un buen punto de autocrítica el que tenemos que ser más eficientes en el gasto público. Focalizarlo para que esos recursos importantes que se ponen den los resultados esperados. Bien, Gerardo, o sea, se gastó mucho, pero se gestionó mal en algunas áreas. En algunas áreas necesitamos que ese gasto se corresponda con mejores resultados. Decíamos lo de la salud. ¿Seguramente también esto afecta a la educación de pronto? En la educación el tema del gasto parecería que no está el foco ahí. O sea, nadie está discutiendo de que la construcción de las escuelas se paga demasiado el metro cuadrado, para poner un ejemplo. En la educación me parece que está por otro lado. Pero si se mide inversión con resultados. Sí, en inversión con resultados educativos, sin duda alguna. El gran esfuerzo que hace Uruguay tiene en algunos rubros, en algunos rubros, un resultado que nos convence poco. En algunos rubros. En otros rubros voy a poner dos. Uno alto y uno bajo. En el bajo hay recursos que lograron incluir mucha más gente en la educación. Y eso es muy importante. El hecho de que hoy sectores excluidos tengan educación y tengan escuelas de tiempo completo, como para, por esa vía, ir hacia una igualación de oportunidades mayor, me parece que es un logro bien importante. O sea, se obtuvo equidad. Se está obteniendo equidad en los sectores más bajos. Voy hacia resultados de arriba. Muy importante, Daniel. Muy importante. Hoy, más de la mitad de los egresados, más de la mitad de los egresados, son muchachas y muchachos profesionales que sus padres no son profesionales. Y esto también está dando que hay nuevos sectores que están teniendo una capacitación que es clave para el país que viene. Pero es más, es clave para el país que el Frente Amplio está haciendo. Esto es, con los gobiernos del Frente Amplio se está produciendo un gran cambio en la matriz productiva. Y particularmente se dan nuevos puestos de trabajo, porque hay más inversiones, porque hay empleos de mayor calidad, que demandan una mayor capacidad. Entonces, es relevante para que vos puedas, en esta política, generar más oportunidades de que haya una capacitación a los sectores históricamente excluidos. Por lo tanto, ese dato que te dije es un dato bien importante. De cualquier modo, venimos observando ese discurso donde parece que todo va bien. Como lo decía el primer eslogan de la campaña, vamos bien, ahora se modificó, ahora hay como un matiz. Pero me refiero a la otra necesidad, a esa que percibe la gente, de que hay aún fuertes falencias en materia de seguridad, también de educación, más allá de estos ejemplos que tú has citado. Y es allí donde la gente dice, bueno, pero no va a haber una actitud de decir, esto lo estamos haciendo mal y lo vamos a mejorar. Sí, sí, claro. A ver, en seguridad, ya hablamos un poco de educación. Por ejemplo, en seguridad, las transformaciones en curso. Esta semana, para tomar ejemplos bien de esta semana, hubo una discusión cuántos son el porcentaje de personas que reinciden, ¿no es cierto? Sí, sobre las estadísticas quiero un comentario. Sí, es el 59, es el 52, lo aclaró bien el Ministro, que son estadísticas las dos iguales. Pero vamos al fondo del asunto. ¿Qué es lo que hay que hacer para que las personas no reincidan? Hay que educarlas, ¿no es cierto? Entonces, un dato bien importante es que hoy, en primer lugar, lamentablemente, lamentablemente, tenemos casi 10.000 personas privadas de libertad. Esto es, nunca hubo tanta gente presa en Uruguay, lamentablemente, ¿no? Eso habla muy bien de la labor más eficiente de la policía, sin ninguna duda, policía que ha tenido mejores salarios y mejores recursos para combatir un delito que es crecientemente más complejo, entre ellos el delito del narcotráfico. Ahora bien, una vez que están adentro las personas, están privadas de libertad, uno tiene que, ¿qué instrumento le doy para que no reincida? Y hay que apostar al de rehabilitación. Entonces, un buen dato, yo te voy a dar dos datos para no aburrir con cifras. Uno, que uno de cada tres personas privadas de libertad esté estudiando o trabajando, es un buen dato, que no se daba, lamentablemente, antes. Y segundo, algunos modelos de cárceles. Ya no digo las cárceles de personas con delitos de poca peligrosidad. Me abro, el núcleo duro, Punta Rieles, 800 o 900 plazas hay en Punta Rieles y todas las personas, la totalidad de ellos, estudian o trabajan, algunos estudian y trabajan. Yo creo que ese foco no da resultados inmediatos, ¿no es cierto? Pero marca el camino hacia donde va. Bueno, ahora, de cualquier modo, algunos expertos internacionales que han visitado Uruguay se han ido, decíamos un término en campaña, no sé si todavía, despavoridos con el asunto este de las cárceles. Y el propio, no recuerdo exactamente la denominación, pero Garce, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, ha advertido de algunas falencias importantes y que hay lisa y llanamente violación de derechos humanos. Porque partamos de este asunto para luego ir a lo de la colonia Berro, a lo del CIRPA, que es otro aspecto sumamente inquietante. Pero sobre eso, sobre la violación de derechos humanos en las cárceles de Uruguay, en un gobierno del Frente Amplio. Exactamente. Entonces, yo creo que la validez de esa figura, de tener una figura que no sea de... que no responde al Poder Ejecutivo, responde al Parlamento, a una representación más amplia de todos los partidos políticos, que advierta y que nos permita corregir. Yo creo que son los instrumentos modernos que la sociedad necesita. Ese tipo de figuras que advierta, porque si no, está la tendencia que todo se arregla metiendo gente presa en condiciones inhumanas y eso está demostrado, como tú bien lo señalás, por expertos internacionales, de que no es el camino, de que las sociedades que han mejorado en términos de seguridad han trabajado fuerte en la rehabilitación. Por lo tanto, lo que hay que hacer es valorar esos informes y leerlos completos, ¿no es cierto, Daniel? Esto es. Es cierto que Garcé ha planteado esas cosas y es un aporte para que el Ministro diga, bueno, mirá lo que está pasando cuando tengo un informe de alguien que no responde a la cadena de mando, ¿no es cierto? Y entonces, poder corregir, que se han corregido mucho, y lo otro, lo que ha señalado, bueno, ¿cuánto se ha avanzado? Por ejemplo, se empieza a tener la certeza de que el hacinamiento carcelario, que era una mancha negra en la imagen del Uruguay, en la muy buena imagen del Uruguay que tiene en otras esferas, ¿no es cierto? El hacinamiento carcelario era un gran problema que empezó con todas estas inversiones a ser un problema en vías de resolución rápida, ¿no es cierto? Bien. El otro día, casi que como una curiosidad, se señalaba que la ex Ministra de Salud había sido asaltada en uno de los actos, o por lo menos en una de las zonas donde se realizaba un acto de tabaré, también se aludía a la situación padecida por la ex Ministra de Isiturné y lo de Pablo Mieres. Y eso muchas veces son como luces que se encienden en un panorama bastante general. Tú cuando transites por la calle o estás con tu familia o con tus amigos, ¿te señalan también eso? ¿Que hay una percepción de la inseguridad creciente? Sí, sí, claro, claro. Por supuesto. Primero, esos fenómenos denotan una cuestión que hay que valorar mucho, que es que los políticos de todos los partidos, los políticos de todos los partidos en nuestro país caminan libremente por la calle, caminan libremente los expresidentes, caminan libremente los ministros y los ex Ministros y entonces, por suerte, le pasan las mismas cosas que a los demás. Yo quiero ese Uruguay, no quiero perder ese Uruguay. Yo no quiero el Uruguay donde algún sector tiene que estar permanentemente en custodia como lamentablemente hay en otros países. Y por lo tanto, el tema de la seguridad también tiene que ver con eso, para no perder estas cosas. Entonces, por supuesto, así como le pasa a los ministros, porque tienen una vida muy parecida al común de la gente, cuando tú vas en las recorridas por los barrios. Yo el otro día hacíamos una evaluación en el Frente Libre-Sereni de cómo nos estaba yendo en las visitas en las casas de familia. Y lo que yo aportaba es que en los barrios donde a veces nos reclaman más seguridad es en los barrios más pobres. ¿No es cierto? Por lo tanto, es un fenómeno bien importante que hay que encarar y que yo creo que se está encarando con seriedad. Sinceramente, yo creo que el Ministerio del Interior está trabajando con mucha seriedad. Se están dando algunos resultados y algunos cambios muy importantes y muy duros iban a tener resistencia, como la reestructura policial, ¿no es cierto? Bien. ¿Vos no me debe ser el futuro Ministro del Interior si el Gobierno es el Frente Amplio? Mirá, yo creo que tiene que haber una continuidad en las grandes líneas generales. A mí no me parece bien que, salvo dos o tres cosas importantes, y estas posiblemente lo sean, se adelante cuál es el gabinete, ¿no es cierto? Yo creo que... O sea, Astori sí está bien que sea el Ministro de Economía. Yo me imaginaba que ibas a venir por eso. La señal de Astori, Ministro de Economía, que posiblemente sea, ¿no es cierto? Al menos ese es el deseo de Vázquez, ¿está? Tiene que ver con que en una materia en la que, reitero, la oposición quiere discutir poco, es bueno que se le dé una señal de estabilidad, ¿no es cierto? Cuando dice Vázquez, Astori va a ser mi Ministro de Economía, habla mucho más que la figura de Astori, que es una figura que notoriamente, los tres políticos con mayor simpatía en Uruguay, desde hace más de dos décadas son Vázquez, Mujica y Astori, ¿no es cierto? Es un capital muy importante para el Frente. Pero lo hace en términos de dar una señal a los decisores, a los que toman decisiones para invertir en Uruguay, para... Bueno, a esa gente le está dando una señal, esto va por este camino. Ahora vayamos al ejemplo de Bonomi. Y en el tema de la seguridad, habrá que ver lo que resuelve Vázquez, a mí me parece que hay que ver algunas líneas de trabajo bien importantes y darle continuidad. Pero ya lo manifestó, lo insinuó en una primera instancia. Lo insinuó, pero me parece que ese tipo de cuestiones las tienen que dar los presidentes. A mí no me parece que todos los dirigentes le estemos diciendo al presidente lo que tiene que hacer. Vamos a elegir un presidente de la República que va a elegir su Consejo de Ministros. Lo que sí digo es que hay muy buenas líneas de trabajo en términos de la reestructura policial, en términos de mayor tecnología para el delito, en términos de trabajar fuertemente con la rehabilitación y en términos de una política de mayor presencia en el patrullaje que tienen que seguir profundizándose. Bien, ¿está laudada esa diferencia que en algún momento hizo temer por el respaldo del Frente Libre Sereñi a Raúl Sendik como compañero de fórmula de Tabaré Vázquez? Absolutamente. ¿Cómo fue? A ver, cuando el Frente Amplio tenía que resolver la fórmula, tenía que definir criterios, ¿no es cierto? Había algunos criterios que tenían que ver con la buena votación que tuvo Raúl en la interna, de que representa un sector distinto, ¿no es cierto? Hay un agrupamiento de siete u ocho sectores, el famoso grupo de los ocho que le integra el MPP, el Partido Comunista, Raúl. Entonces parecería que esos fueron los argumentos. Un juvenil, digamos, jugando ahí el partido. Sí, y otros compañeros que dijimos, bueno, es el momento en que la izquierda ponga una mujer. Nos parecía que estaban todas las condiciones para que fuera así. Pero en el Frente Amplio, por suerte, se resuelven bien estos temas cuando funcionan las 3D. Que haya discusión, que haya democracia para resolverlo y que luego haya disciplina. Y hubieron las 3 cosas. Se discutió, hubo un plenario que democráticamente resolvió y todos atrás de la fórmula. Gerardo, ¿cuánto se está apartando de las 3D Constanza Moraira? Yo no percibo eso. Yo no percibo eso. ¿Qué pasa? En el Frente Amplio tenemos que entender de que todos tenemos que tener un lugar para libremente opinar. Obvio, opinar en cuanto a los matices, en cuanto a los énfasis. No tenemos una confrontación sobre el núcleo principal de ideas. Entonces, a mí me parece que la compañera Constanza a veces como que tiene que dar demasiadas explicaciones de cada una de las cosas que se dice. Entonces, creo que en el Frente Amplio tenemos que cultivar otro tipo de tolerancia. Creo que ha hecho aportes que tienen que ver con esa sensibilidad. O sea, hay que tolerar un poco más a Constanza. Ese es su razonamiento. Sin ningún tipo de duda. Cuando digo tolerar, lo digo en términos de asumir, de incluir esa parte del discurso que representa a una buena parte de los Frente Amplistas. Entonces, hay que tener sensibilidad y hay que con esa sensibilidad construir los mayores consensos. Y por lo tanto, me pareció un acierto enorme de la Presidenta del Frente Amplio. Convocándola. Convocándola. ¿Por qué? Porque el Secretariado del Frente Amplio responde a una integración que no tenía esta nueva lectura. Y hay una nueva lectura. Una lectura, además, que viene de las urnas. Esto es la expresión. No encuesta. Una urna. Y me pareció muy bien incorporar. Y yo estoy seguro de que en ese ámbito Constanza va a poder aportar mucho más. Más allá de esas consideraciones, que son las más recientes respecto a que lo que anunció el doctor Vázquez cuando gana la elección interna, debería haber sido resuelto con mucho más consulta y no con tres asesores. Fue casi textual. Sí, pero vos sabés que justamente en ese punto es en un punto en el que en el Secretariado donde se ha integrado Constanza va a estar totalmente aclarado. Digámosle a la gente de qué se trata. A ver, el Frente Amplio tiene un programa. Cualquier persona que nos esté viendo ahora entra a la página del Frente Amplio y desde hace mucho tiempo hace clic y está el programa. Es bien transparente. Esto no le pasa ni al Partido Nacional ni al Partido Popular. No se sabe. No se sabe de qué habla. Nosotros transparentemente tenemos ahí. Ahora bien, como es muy largo, tenemos que elaborar lo que se llama una plataforma electoral. Esto es tomando en base el programa. Una síntesis. Hacer una síntesis y poner algunas metas en las que la gente... Bueno, viene por este lado, ¿no es cierto? Pero en el programa decía lo de las laptops, por ejemplo. No, pero sí planteaba el tema de la inclusión, de que hay que hacer una inclusión en términos del gobierno electrónico y sí una inclusión a ese sector de la sociedad. Que en todo caso, si querés, hablamos después de eso. Pero, ¿qué es lo que se hizo? Por ejemplo, se designó tres compañeros que están haciendo un borrador, un borrador de trabajo que ayer yo estaba en la movilización y estaban hablando con Lescano para que los compañeros de la comisión de programa, los que elaboraron el borrador del programa, le dieran una mirada. Va a haber una mirada desde la Fundación Liber Seregni, la fundación que su director académico es Agustín Canzani. Y después de todo eso, va a pasar por la estructura del Frente Amplio. Por lo tanto, estamos ante un tema realmente menor. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero ahora seguramente de aquí para adelante hay algunas otras instancias para seguir profundizando sobre estas cosas. ¿Debe existir debate entre los candidatos a la presidencia? Bueno, yo... Cortita, porque nos vamos. Muy corto, a ver, yo creo que el debate es bueno en general. A mí, personalmente, me parece que es bueno debatir. Ahora, hay que ver si el debate tiene que ser entre los candidatos o tiene que ser debates de dirigentes intermedios y otros dirigentes que algunos tienen un perfil para un tema, entonces... Bueno, pero la gente supongo que querrá ver a los cuatro precandidatos en este caso, o bueno, a los cinco, pero ese cruce entre aquellas personas con posibilidades de gobernar al país. Sí, hay otros países que lo tienen, pero tienen una situación binaria que yo difícilmente veo representado acá. Lo que me parece, y te lo adelanto, no solo para los candidatos, sino para cualquier instancia de debate, decir, vamos a debatir todo, uno del Frente Amplio, uno del Partido Nacional, uno del Partido Colorado y uno del Partido Independiente, normalmente terminamos tres a uno. Eso se pinta de democracia cuando en realidad hay dos bloques, ¿no es cierto? Entonces, eso también es un mensaje de que cuando vemos otras sociedades incorporan esta realidad. Pero me parece que hay candidatos que tienen perfiles propios, perfiles de... Pero Tabaré Vázquez debe debatir, por ejemplo. Yo creo que no, que en el caso de Tabaré Vázquez, sinceramente, es una persona que comunica muy bien sus ideas, confronta poco con las ideas del adversario o trata de confrontar en temas serios, en temas de rumbos distintos. Tabaré no entra en el descalificativo y creo que se está demostrando en estas visitas en los barrios y con la gente de que notoriamente explica por dónde va lo que aspiramos sea el tercer gobierno del Frente Amplio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel. Como siempre. Gerardo Rey estuvo con nosotros, el dirigente del Frente Libre Serení. Pausa y seguimos adelante en Telebuendía. Pausa y seguimos adelante en Telebuendía.